La plataforma diagnóstica que hemos propuesto, que es objeto de esta investigación, prevé el desarrollo de un sistema diagnóstico que se basa en la filosofía de poder aunar las características positivas tanto de los diagnósticos moleculares como la PCR junto con las ventajas de los test rápidos. Más precisamente, pretendemos desarrollar un sistema que sobre todo presente una elevada fiabilidad, una elevada sensibilidad y especificidad, pero todo esto en tiempos cortos, inferior a los 15 minutos, lo que proponemos es el desarrollo de un sistema que se define point of care, que puede ser a pie de calle, en una oficina, en un aeropuerto, para que las autoridades puedan llevar a cabo todas las medidas de contención lo más rápido posible. El grafeno es un material bidimensional formado por una lámina de átomos de carbono expuesto de forma hexagonal en forma de panel de abeja y con un espesor de un solo átomo. Es un material muy resistente, es flexible, transparente y hidrófago. El test tendrá que ser validado por el Instituto de Salud Carlos III, como todos los test diagnósticos que hay ahora mismo utilizándose en la pandemia COVID-19. El test tendrá que tener el marcado CE de dispositivo diagnóstico en el procedimiento habitual. ¡Gracias! ¡Gracias!